Carla Valenzuela fue removida de la Fiscalía Especial contra la Impunidad 12 días después de haber sido nombrada jefa de esa fiscalía. La fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, había nombrado a Valenzuela el pasado 23 de julio en sustitución de Juan Francisco Sandoval, y ahora en su lugar fue nombrado jefe de la FESI José Rafael Curruchiche. Curruchiche en los últimos dos años ha dirigido a la Fiscalía de Delitos Electorales luego de la salida de Óscar Shahat. La decisión de Consuelo Porras se da cuando la institución de Sandoval ha causado críticas, protestas y ha comprometido la cooperación al Ministerio Público. La institución de Sandoval de la FESI deja dudas acerca de la manera en que continuarán investigando los casos de alto impacto por corrupción que se conocen. El exfiscal anticorrupción antes de exiliarse en Estados Unidos señaló a Porras de encubrir y demorar casos. Porras, en cambio, ha señalado a Sandoval de no ser imparcial y objetivo en sus investigaciones. Sandoval, por medio de su abogada, ha interpuesto un amparo en contra de la destitución que avaló Porras y espera que la Corte Suprema de Justicia anule esa decisión. Por lo tanto, la Corte ha dado trámite al amparo interpuesto por Sandoval y el Ministerio Público se limita a argumentar que es un derecho que le asiste y será el órgano competente quien resuelva conforme a derecho. En los cambios anunciados por la fiscal, Valenzuela, que tan solo dirigió 12 días la FECI, volverá a su cargo anterior en la unidad de métodos especiales. Reportó Edwin Pitán.